Gracias por el seguir enseñándonos, esté aquí o no esté aquí. Bueno, respecto a la conferencia, confírmeme si están viendo bien, por favor. Se ve perfecto, padre. Perfecto, listo. Entonces, aclararles un poquito. Esto es como un poquito un experimento de analizar dos crisis, pues obviamente muy vigentes. Quiero aclarar, y no es excusa, es simplemente no soy experta en el componente epidemiológico, es simplemente basándome en la información que ha ido surgiendo en las redes, teniendo obviamente un poco de cuidado respecto a las fuentes que se están, pues, de donde se consulta la información. Obviamente cualquier retroalimentación es recibida, súper bien recibida. Entonces, para empezar, de una manera que es muy simple, recuerden apagar sus micrófonos para que no nos sobre, pues no nos generemos ruido. Muchas gracias. Bueno, muy simple es, ¿qué es el cambio climático? De una manera muy, muy básica, pues, para que aclaremos como los dos conceptos básicos. Entonces, el clima, como bien podemos saber muchos, no es el tiempo que está haciendo, que no son las condiciones atmosféricas de hoy, sino realmente es el promedio regional y global de todas esas condiciones de hoy, y que, pues, las condiciones atmosféricas de hoy, ¿cuál es el tiempo, digamos, atmosférico? Mientras que el clima es el promedio mínimo de 30 años. Y el cambio climático, básicamente, lo asociamos sobre todo al calentamiento global, que es el incremento de la temperatura en el planeta, el cual se ha visto, voy a poner, ok, el puntero, listo, se ha visto aumentado drásticamente desde la revolución industrial, más o menos 1850, 1880. Entonces, este calentamiento global, básicamente lo que hace es que aumenta la temperatura del planeta, eso a la vez repercute derritiendo los polos, aumentando el nivel del mar y aumentando la intensidad de los fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son las causas principales del cambio climático? De una manera muy simple es lo que llamamos el efecto invernadero, causado por un aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces, estos gases, básicamente, se, digamos, se agrupan en la parte superior de la atmósfera, impidiendo un intercambio energético equilibrado. Entonces, eso genera el calentamiento. Y esos gases de efecto invernadero son muchos. El más famoso es el dióxido de carbono, CO2. Está muy asociado al transporte, muy asociado a las actividades extractivas, etc. Pero también hay muchos otros que son igualmente importantes, asociados a otras actividades, incluyendo la agricultura, diferentes desarrollos, pues, de empresas, los residuos. ¿Y por qué son importantes? Porque tienen un tiempo de vida que puede ser muchísimo mayor en esto. Pues, aquí vemos en amarillo un tiempo de vida que puede ser muchísimo mayor al que, por ejemplo, tiene el dióxido de carbono. Mientras que el dióxido de carbono dura entre 18 a 1.200 años en la atmósfera, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, los hidrofluorocarbonatos pueden durar hasta 50.000 años. Y otra cosa muy importante es el potencial de calentamiento. Si el CO2 tiene un potencial de 1, que el CO2 es el referente, digamos, los otros tienen potenciales de calentamiento mucho mayores. Digamos, en medio de todo, la ventaja es que el dióxido de carbono es el más común, los otros no son tan comunes, pero como vemos, tiene un impacto muy fuerte. Justamente, por ser el más común, se habla de unidades de CO2 equivalentes. Entonces, por eso no es que vemos todos los diferentes GBI cada vez que se nombran, sino que se habla, digamos, se unifican unidades de CO2 equivalentes. Y lo que sí es claro es que la mayor parte de ese CO2 es producido por los combustibles fósiles, el cemento, la silvicultura y otros usos. ¿Por qué es importante? Pues, para nuestro país en particular, tenemos un muy alto riesgo ante el cambio climático, estando casi la mitad de nuestras, de las capitales departamentales, en riesgo alto a muy alto. Y bueno, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus, COVID-19, pues hay muchos términos que quisiera aclarar como para que unifiquemos terminología primero. Entonces, del coronavirus. Los coronavirus realmente son una familia de virus que se llaman coronavirus justamente por estas espigas de proteína, unas espinas, que lo hacen ver como una corona, teóricamente. Dentro de él hay el material genético en forma de ARN y proteínas y entre los dos hay una cubierta de grasa, la famosa grasa, que afortunadamente se disuelve con el jabón. Entonces, coronavirus es la familia de virus. Mientras que el SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo tipo COVID-2, es un tipo, es un virus tipo coronavirus. Y ese virus tipo coronavirus se caracteriza porque puede entrar a las células respiratorias, porque básicamente esas espinas funcionan como una llavecita que se engarzan en los receptores de las células respiratorias que funcionan como una cerradura. Y para que lo entiendan, pues en esta gráfica es más claro, esta es la célula respiratoria. Aquí está el receptor AC2 y estas son las espinitas del virus. Entonces, desafortunadamente, o como pues en la naturaleza todo tiene una razón, básicamente estas espigas se pegan como si fuera una llavecita a ese AC2 y eso les abre la puerta hacia las células respiratorias y una vez adentro de la célula respiratoria, pues básicamente el virus hace fiesta. Libera su material genético y se empieza a multiplicar. Y como resultado de esa multiplicación, se genera la enfermedad. Y el COVID-19 es justamente esa enfermedad causada por el coronavirus llamado SARS-CoV-2. que tiene de particular esa enfermedad que afecta las vías respiratorias, tanto las superiores e inferiores, y tiene varios síntomas como la fiebre, la fatiga, la tos, la falta de aliento, dolores musculares, y en algunos casos otro tipo pues como defectos. ¿Dónde se originó el COVID? Pues lo que sí es muy claro hasta ahora es que se originó en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan. Al principio pensábamos todos que se había originado en el mercado porque se habían consumido a niveles animales silvestres. Pero resulta que una investigación muy reciente asociada a que China haya aceptado de que los primeros casos no fue en diciembre cuando ellos dijeron, sino quizás un poco antes. Entonces una nueva investigación muestra que posiblemente el origen no haya sido realmente en el mercado, sino en las granjas industriales específicamente de cerdos, también ubicados en Wuhan. Entonces, ¿cómo se genera? Pues básicamente esta es una enfermedad que se llama una enfermedad de origen zoonótico. Zoonóticos son las enfermedades que son transmitidas desde otros animales al ser humano o viceversa. Entonces, ¿cómo funciona? Ese virus básicamente está en un huésped primario, está en un animal que puede ser usualmente animales silvestres. Esos animales silvestres interactúan con animales de cría o directamente con nosotros. Y en el momento en que ese huésped primario nos pasa el virus, eso se llama spillover o desbordamiento. Entonces, se hace un contacto con esa primera persona y a esa persona le empieza a transmitir a otros. Otros términos importantes para aclarar, lo que es epidemia, pandemia y endemia. Entonces, las enfermedades endémicas o endemias son las que están en épocas fijas en un país, en una zona usualmente específica. Para nosotros típica, la malaria, el dengue, entonces son muy puntuales, digamos, entre comillas. La epidemia es cuando esa enfermedad se propaga por algún tiempo en un país o en alguna región del mundo, afectando al mismo tiempo un gran número de personas, como por ejemplo la gripe. Mientras que la pandemia es la propagación mundial, cuando ya esa epidemia se extiende a todo el mundo. Y han ocurrido muchas pandemias en la historia, la gripe porcina, la española, el VIH en SIDA. De hecho, aquí vemos un poco la historia de las pandemias, pues que hay unos registros desde 1.300 incluso antes y vemos según el tamaño, pues digamos el impacto. Para nosotros, pues el coronavirus del más reciente hasta ahora tiene 155.000 víctimas mortales. Entonces, viendo justamente las pandemias más letales, vemos que la más letal de todas fue la peste negra, la de 1.300 más o menos, seguidos de viruela, la gripe española, etc. Y el COVID, para el momento en que hicieron esta gráfica, está en el puesto 18, pero poco a poco va aumentando. Ya está posiblemente entre la gripe porcina y la fiebre amarilla, porque en el momento en que hicieron la gráfica fue el 17 de marzo, llevan solo 7.000 muertos, ahora tenemos ya 155.000. Y bueno, ¿por qué la pandemia por COVID es tan intensa? Porque nos tiene un poco, bueno, a mí no me gusta la palabra pánico, pero más o menos. Resulta que el COVID tiene algo particular que se llama, que está basado en el número básico de reproducción, que es ese famoso ROC que hay... 2 millones y medio de camas. En Colombia solamente hay 87.000 camas en hospitales y de ellas solo 8.000 son de cuidado extensivo. Entonces, aquí es donde entra la famosa, necesario aplanar la curva epidémica. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, y hacemos como la mayoría en algún momento, pues estoy casi segura que nos pasó a todos, pensamos, ah, eso es solo una gripa. Si no hacemos nada, la transmisión se queda fuera de control y básicamente colapsa la capacidad de nuestro sistema de salud, porque el número de casos es demasiado alto para tratarse. Si colapsa el sistema de salud, básicamente lo que ocurre es que las personas que normalmente no morirían y no, digamos, tendrían una enfermedad compleja, como no pueden ser atendidos, entonces obviamente eso aumenta la cantidad de muertos. Y además de eso, pues las personas que siempre se enferman, o sea, las enfermedades normales además del COVID, van a seguir ocurriendo. Entonces esas personas o van a estar contagiadas porque entran a un sistema de salud colapsado donde ya el contagio es muy seguro o básicamente van a morir de cosas que antes eran, pues, muy tratables. Entonces de ahí se hablan de las medidas de mitigación, donde hay muchas medidas de mitigación. Entonces, desde inicialmente el cierre de colegios y universidades, el aislamiento, el aislamiento con la cuarentena doméstica, y cuando ya se junta el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento. Cada una de esas medidas, lo que se dice es que bajan la curva. Y esas curvas han funcionado distinto en cada país. Entonces cada país, según las diferentes medidas, hacen que esa curva nacional se comporte distinto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo incide ese confinamiento en distintas formas? Pues, por ejemplo, visto de otra manera, si pensamos en un RO de tres, es decir, una persona infecta a tres, esas tres infectan otras tres, otras tres, y en cierta cadena mínimo contagiaría. Una persona realmente contagiaría a 120 personas. Mientras que si empezamos a implementar esas medidas, que por ejemplo, una persona no visita a sus familiares, logra hacer teletrabajo, no viaja, empiezan a reducir las personas. Y realmente el límite mínimo, lo que se quiere es que el RO sea cercano a uno. Es decir, que una persona solamente infecte a otra y así que la cadena sea controlable. En este caso, específicamente, por ejemplo, en Alemania se dice nuestro, pues digamos que nuestro punto de equilibrio es ese. Es uno, máximo 1.1, porque cuando ya se sube a 1.2, el sistema colapsa. Pero entonces vemos cosas tan impresionantes como que al principio, cuando pensábamos, esto es solo una gripita, hubo varios casos, pues, como impactantes. Uno, cuando se habla de por qué en Italia hubo tantos contagiados, pues bueno, primero nadie estaba preparado, era un poquito como el egocentrismo de que eso no nos va a tocar a nosotros, muchos aspectos culturales, pero como anécdotas impresionantes, al principio, antes de que se generara la cuarentena, pero cuando ya había iniciado los contagios en Italia, se generó un partido de fútbol entre Atalanta y Valencia. Entonces, por la Champions, fueron más de 40.000 personas de Italia y España. En un estadio, todos bien junticos, gritando bastante, mucha explosión de saliva, y esa es una de las razones por las cuales se piensa que en Italia, específicamente en la ciudad de Bérgamo, hubo tantos contagiados. Y otro, digamos, anécdota, en Corea del Sur, si bien lo han logrado controlar mucho por una gran cantidad de test y por medidas muy bien impuestas y mucha conciencia social, una paciente, la paciente 31, fue muy famosa porque fue una mujer de 60 años, perteneciente a una secta cristiana en la ciudad de Daegu, que a pesar de que las autoridades le habían dicho que tenía todos los indicios de tener la enfermedad, se fue a una reunión de la secta cristiana multitudinaria y contagió a más de 1.000 personas. Bueno, y ahora ya hablando de cada una, pero entonces veamos cómo es que se entrelazan estas crisis. Entonces, primero, respecto al territorio afectado, es bastante evidente que el COVID es una pandemia, es decir, afecta a todo el mundo y hasta ahora solamente se tiene, pues parece que solo ha dejado de afectar a cuatro países, es decir, hay cuatro países que todavía no tienen reportes, Yemen, Tajikistán, Turmenistán y Corea del Norte, aunque algunos hablan de que, como la mayoría son países autoritarios, quizás es que no lo han dicho. El total de muertes son 155.000 y más de 2 millones de personas contagiadas y tienen en común con el cambio climático eso. El cambio climático también es una crisis global que afecta, pues, obviamente a todo el mundo porque estas crisis globales realmente no respetan fronteras. ¿Cómo más se relacionan y se entrelacen en la causalidad? ¿Cómo es eso? Pues las enfermedades de origen zoonótico, como ya dijimos, las originadas, pues, por los animales. Se calcula que el 70% de las enfermedades humanas tienen un origen animal, tienen un origen zoonótico. De hecho, más de mil millones de personas al año, es decir, una sexta, séptima parte de la población del mundo se infecta con enfermedades zoonóticas cada año y millones también mueren. Entonces, de hecho, las peores pandemias de la historia reciente se relacionan con esos contagios zoonóticos, con orígenes, pues, desde murciélagos, pues los murciélagos no tienen la culpa, tanto, pues, las aves, las camellos, en algunos casos, los cerdos, etcétera. ¿Y cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de la zoonosis? Pues son varios que ya voy a explicar. Entonces, primero, el tráfico de especies animales, tanto ya sea para tenerlas como mascotas, como alimento. Además del evidente problema ético y de respeto de la vida animal que esto genera, pone en contacto a los humanos con los virus que están hospedados en los animales. Entonces, son animales que en sus, digamos, lugares de origen cargan o portan ese virus donde en ese punto no hace ningún daño pero en el momento de transportarlos e interactuar con humanos, ese virus puede convertirse en una enfermedad. Otro factor que aumenta el riesgo de zoonosis es la intensificación de la crianza de animales para consumo humano y de nuevo, además del evidente, digamos, problema ético que genera tener animales en unas condiciones terribles, pues resulta que cuando están en esas condiciones son excelentes huéspedes intermedios porque su alta densidad favorece la mutación de los patógenos. Es decir, por ejemplo, un murciélago o un roedor que llega acá y empieza a pegarle el virus a diferentes cerdos, puede que ese virus no le haga ningún daño al ser humano pero por tener tan alta densidad básicamente eso va a favorecer que en algún momento ese virus mute y se convierta en un patógeno que haga daño al ser humano. De hecho, la mayoría de la zoonosis se generan justamente por esa interacción de animales silvestres con animales de cría que luego pasan al ser humano y generan pues como enfermedades. Otro factor muy importante que aumenta el riesgo de zoonosis es la intensificación de la ganadería y la agricultura. Entonces, esa intensificación la generación de monocultivos o la generación de la praderización genera parches de bosques aislados o monocultivos pues con una especie vegetal donde básicamente los grandes depredadores ya no están. entonces los grandes depredadores pues los grandes mamíferos por ejemplo ya no están para controlar las pequeñas especies entonces esas pequeñas especies empiezan a reproducirse en gran cantidad como por ejemplo los roedores las pulgas y esas son las que son típicas portadoras de patógenos de virus y bacterias como por ejemplo este hermoso ratoncito que es el perfecto portador para lo que se llama el jantavirus que es un virus que ha afectado mucho en Panamá y eso se relaciona también mucho con otro factor que aumenta el riesgo de zoonosis que es la deforestación y los cambios de uso del suelo con esa deforestación básicamente además pues obviamente de afectar toda la la capa boscosa se alteran las cadenas ecológicas y se reduce el control natural de nuevo cuando yo elimino digamos empujo a los animales a que estén en parches más pequeños y cuando básicamente elimino el alimento de muchos animales entonces lo que se generan es una alteración de las cadenas ecológicas muy fuertes y esto se relaciona con el cambio climático porque justamente es la deforestación uno de los factores que aumenta el cambio climático especialmente por ejemplo en Colombia donde es un problema que está afectando una gran cantidad del territorio y donde las causas en Colombia son también la praderización el cultivo los cultivos de uso ilícito la generación de grandes infraestructuras para el transporte la extracción ilícita de minerales la ganadería extensiva la extracción de madera entonces ahí vemos otra relación con el cambio climático y otra relación directa con el cambio climático de COVID es justamente que el cambio climático per se es otro de los factores que aumentan el riesgo de zoonosis porque como el cambio climático aumenta la pues digamos la temperatura y aumenta la humedad en muchos lugares entonces eso favorece a que vectores que les gustan mucho esas condiciones húmedas y cálidas se esparzan a lugares donde antes no estaban entonces eso pasa como por ejemplo con el dengue ya que el mosquito de desayipti le encanta esos pozos de agua y mientras más llueve entonces obviamente más pozos de agua habrán y también pasa con otras enfermedades como el enipavirus donde aquí vemos que usualmente se ubicaba en esta zona de África y gracias al cambio climático poco a poco se ha ido expandiendo a otras zonas donde antes no habían reportes entonces en Colombia obviamente es un factor muy relevante porque hay muchas zonas del país como ya dijimos donde ya sea que va a haber más calor o donde va a haber más lluvia debido al cambio climático otra forma en que se relacionan en los impactos sociales entonces primero consecuencia directa hambre el coronavirus se calcula que puede duplicar mínimamente la cantidad de personas que están con hambre ¿cómo? porque justamente es por las medidas que se generan para controlar el coronavirus se irrumpe la cadena de distribución de alimentos entonces básicamente las personas no pueden salir y muchos procesos se van deteniendo y uno de los procesos que obviamente más se detienen es que si bien puede que los alimentos puedan llegar a la tienda muchas personas no logran acceder a esos alimentos justamente por falta de recursos ¿y cómo se relaciona? justamente con que en Colombia y realmente en el mundo el cambio climático también es un causante de hambre y en Colombia es mucho más relevante porque es el tercer país más vulnerable al cambio climático donde cada vez vemos más que la producción agropecuaria se ve afectando y bueno ¿cómo más afecta? pues bueno vemos mucho que estas campañas de quédate en casa la promoción del teletrabajo para aplanar la curva quedémonos viendo Netflix con nuestro desinfectando y desinfectante y haciendo videollamadas etcétera pero la realidad es que primero desde el punto de vista de lo básico que se necesita para quedarse en casa es que es tener comunicación la comunicación es por internet realmente para gran parte del mundo específicamente en Colombia el internet no es una alternativa entonces si vemos esta gráfica del CEPAL de la Comisión Económica para Latinoamérica es impresionante al menos a mí me impactó mucho saber que sólo el 50% de la población de Colombia tiene acceso a la banda ancha móvil es decir a tener internet en sus celulares y sólo el 10% más o menos tiene banda ancha en sus casas es decir tiene internet en sus casas entonces obviamente este tema idílico de que quedémonos en las casas y todo funciona normalmente no es real para muchas personas de la población para la mayoría adicionalmente tenemos que justamente como la comunicación se centra en la información pues virtual que compartimos en las redes se ha generado una gran cantidad de noticias falsas y como todavía no estamos educados en la virtualidad donde justamente cuando nos llega una información nosotros deberíamos verificarla antes de compartirlo se crean cadenas falsas que generan no solamente pues estrés y disminuyen la calidad de las condiciones en las que estamos sino que generan problemas muy fuertes como noticias que hacen que las personas vayan a buscar subsidios por dar un ejemplo y exponiéndose obviamente a ellos y a sus familias al virus entonces volviendo bueno al quédate en casa resulta que si vemos abajo realmente la realidad de muchos los que no se pueden quedar en la casa es que hay muchas personas que tienen que exponerse al virus y no solamente pues porque lo hacen por su pues porque necesitan el trabajo sino que son personas que son las que nos permiten a otros estar adentro esos domicilios la recolección de residuos obviamente el sistema de las personas que trabajan con el sistema de salud pero la realidad para muchos es que es morir de hambre o de coronavirus como un testimonio que dice si el coronavirus mata pero mata menos que el hambre el hambre mata a ciencia cierta entonces realmente no es una cuestión de decisión y de hecho hay muchas personas que ni siquiera se pueden quedar en cuarentena porque la cuarentena es un privilegio no es una opción para por ejemplo las personas que viven en las calles y asimismo la cuarentena no es una opción para muchos otros por ejemplo sabemos que lo inequitativo de esta crisis para mujeres indígenas para las comunidades indígenas para los migrantes para las personas que están en las cárceles entonces son grupos cada vez más vulnerables y para departamentos enteros como el Chocó Caquetá Araujo y Putomayo que no tienen ni siquiera una cama de cuidados intensivos entonces justamente el confinamiento se define que el confinamiento es un concepto burgués porque el aislamiento realmente afecta distinto a distintas clases sociales algunos los podemos hacer afortunados y otros muchos no y hay un problema es que no solamente esto genera impacto en el hambre sino que realmente el coronavirus tiene un fuerte impacto especialmente para los países pobres o con menos recursos porque los países básicamente no pueden conseguir suministros para combatir el coronavirus entonces no tienen ni siquiera los insumos para poderlos combatir y en esto hay una gran similitud con el cambio climático donde justamente el cambio climático hace más pobres a los países más pobres y bueno si vemos con más detalle nuestro edificio de aislamiento nos damos cuenta de dos grupos también altamente vulnerables pues las personas de la tercera edad que ya todos sabemos pues como cuál es la razón son más vulnerables tienen un sistema inmunológico más delicado y también vemos esta imagen típica donde la familia con una alta densidad donde los niños están ahí porque básicamente las escuelas cierran y justamente esto genera unos nuevos retos para la educación la educación online donde la mayoría de las instituciones educativas no estaban preparadas para eso las familias no estaban preparadas para eso y de nuevo esto es algo que afecta a todo el mundo si vemos el mapa donde la mayoría de las escuelas están del todo cerradas en casi todos los países solo hay algunos países donde tienen algunas ciudades donde no todas están cerradas y solamente en Nicaragua de Nueva Turmistán Bielorrusia y Tajikistán tienen las escuelas abiertas es decir millón y medio mil quinientos millones de estudiantes están siendo afectados por esto pero como en todo hay unos más afectados que otros por ejemplo es muy claro que las niñas se ven mucho más afectadas por ese cierre de las escuelas y de las universidades de hecho otro testimonio donde dice muchas de mis amigas han quedado embarazadas durante el confinamiento y otras han sido forzadas a casarse siendo niñas entonces vemos de nuevo la inequidad de todas estas medidas y de toda esta crisis y esto se asocia también de nuevo a esa ruptura de esa imagen idílica de la familia feliz encerrada en sus casas pues la consecuencia otra consecuencia directa del confinamiento es que aumentaban un 142% la violencia intrafamiliar entonces esa es una realidad a la cual se ven sometidas muchas familias del mundo y justamente es pues hay algunos más afectados que otros por esto las mujeres de una manera muy directa y de hecho se ha demostrado por las Naciones Unidas que el coronavirus golpea tres veces más a las mujeres tanto por el tema de salud por la violencia doméstica por ser las principales responsables de cuidar de los otros de ayudarle al niño a la niña a estudiar etcétera y esa esa es otra relación con el COVID donde justamente porque las mujeres y las niñas se definen que son las principales afectadas por el cambio climático otra relación otros que se tienen que quedar en casa perdón otros que que piden que nos quedemos en la casa porque ellos no pueden quedarse en casa es justamente las personas que trabajan en el sistema de salud pero desafortunadamente ese sistema de salud no es suficiente es supremamente débil entonces tanto estas personas que nos cuidan están en unas condiciones deplorables a nivel laboral y a nivel pues de exponerse al virus pues nosotros obviamente también nos vemos afectados porque el sistema de salud no es suficiente para poder atender la crisis y eso no pasa solamente en Colombia sino también en otros países fuertemente desarrollados teóricamente como Estados Unidos y ahí viene otra similitud con el cambio climático porque es justamente la deficiencia en los sistemas de salud que hacen que los países sean más vulnerables frente a los impactos del cambio climático aquí vemos un ejemplo de Haití luego del huracán Macio donde debido a que el sistema de salud era supremamente deficiente se generaron muchísimas más víctimas debido al huracán porque no había forma de atenderlos otra relación los impactos económicos entonces el costo económico del COVID pues primero el principal costo inicial es en los sistemas de salud y el principal costo indirecto es en la oferta y la demanda entonces obviamente se tiene que suspender la actividad hay un mayor desempleo hay un impacto directo a todos los sectores y esto genera lo que posiblemente sea una fuerte recesión mundial con efectos de mediano largo y bueno corto plazo muy distintos pues en resumen es justamente esa gran depresión esa recesión es la que se espera por este COVID se calcula un promedio interno bruto a nivel mundial va a disminuir en más o menos tres puntos pero como en todo inequitativo van a haber algunas regiones mucho más afectadas que otras como Latinoamérica Estados Unidos la zona del euro y luego se espera un repunte el año que viene pero pues vamos a ver y aquí justamente otra gran similitud en esos altos impactos económicos ya que el cambio climático también es desastroso para la economía siendo de nuevo unas regiones del mundo más afectadas que otras empezando por África Latinoamérica hacia el este etcétera otro gran impacto es en los gases de efecto invernadero entonces al principio todos estamos muy felices diciendo mire que belleza se ha reducido la cantidad de las emisiones de material particulado y CO2 en las grandes ciudades de Colombia lo hemos sentido en Medellín en Bogotá y bueno realmente al principio pensábamos que era algo muy positivo en efecto si es algo muy positivo el problema es que pues si bien se calcula que este año va a ser la caída principal de emisiones de CO2 en el mundo más que digamos desde desde la recesión desde antes de la recesión cuando realmente cayeron fuertemente realmente sabemos que esto es temporal porque apenas como por ejemplo como pasó en China aquí vemos como disminuyó al principio pero aquí vemos como volvió a aumentar apenas se redujo el confinamiento entonces vemos que realmente esto es solo temporal e incluso hay varias hipótesis que hablan de la polución vengativa donde básicamente las empresas que tuvieron que estar cerradas durante el confinamiento ahora van a aumentar su producción muchísimo más fuerte por lo tanto las emisiones van a ser mayores que nunca así como esto es temporal pues hay muchos otros impactos temporales entonces otra relación la preparación pues primero algunos decían no esto es un cisne negro es decir un evento inesperado la crisis del COVID era inesperado y no había forma de preverlo pero resulta que eso es falso hay muchos científicos incluso varios digamos empresarios como Bill Gates que ya anunciaban que era evidente que esto iba a ocurrir el problema es que no se sabía cuándo entonces no es que fuera no se pudiese prever lo que sí es muy claro de hecho pues en el foro económico mundial incluso muchos economistas ya hablaban de desastres asociados a las actividades del ser humano asociados a la pérdida de diversidad los desastres asociados a fenómenos naturales las acciones climáticas pues los fallos por las acciones climáticas y los cambios extremos del clima entonces lo hablaban como los más posibles entonces cuando dicen no es que esto nadie lo veía venir es bastante absurdo es simplemente si bien si era prevista lo que sí es muy claro es que no estábamos preparados solo se calcula que el 5% del mundo está dotado para las pandemias no hablo del manejo de la excrisis solamente la dotación para las pandemias y lo que es muy claro desde la OMS dicen cosas como bueno tanto América Latina como Estados Unidos y el mundo no estaban preparados para atender esta crisis entonces ahí viene otro vínculo entre el coronavirus y el cambio climático y es justamente la falta de preparación otra relación la gestión de la crisis a mí me encanta utilizar a Trump pues porque es que da mucha papaya entonces es muy fácil pues utilizarlo ejemplo y vemos como por ejemplo para el cambio climático él durante muchos años dijo no el cambio climático es un engaño eso es una mentira no me vengan con bobadas y recientemente a principios de este año ya Trump admitió que el cambio climático no es un engaño y eso es muy parecido con lo que pasó con el coronavirus el COVID entonces en 22 de enero decía lo tenemos todo bajo control ya que vemos a Fauci quienes no sepan es el director del instituto de enfermedades contagiosas es un señor que lleva muchos años de experiencia le podemos ver la cara cuando Trump decía eso y él al principio entonces bueno Trump decía lo tenemos todo bajo control y ya desde abril el ACET admitió que Trump digamos Trump admitió haber ocultado la realidad sobre el coronavirus porque no quería ser una persona negativa entonces ahí tenemos otra relación entre nuestras crisis y bueno para que no digan que lo cogí con Trump realmente hay otros genios que se han digamos caracterizado por hacer cosas impresionantes en su liderazgo por ejemplo obrador en México diciéndole a la gente que sigan a comer no se preocupen que aquí no pasa nada Bolsonaro diciendo es apenas una pequeña gripe Johnson Boris Johnson el primer ministro del Reino Unido se jactaba de haber ido a las clínicas hace un mes y a tocarle las manos y como él es comediante entonces se ríe y dice yo le tomé las manos a un montón de gente y creo que por ahí habían contagiados pues la risa le salió mal porque hace poco de hecho se enfermó y fue tan grave que llegó al cuidados intensivos lo irónico es que se salvó gracias a que el personal todo extranjero fue el que lo cuidó y evitó que muriera entonces una persona que se ha caracterizado por su xenofobia y por sus políticas anti-inmigrantes es bastante irónico y bueno no espera que aquí haya una oportunidad y bueno otro presidente en África en Zimbabue que dice que esto es una obra de Dios para castigar a los países occidentales porque se decía al principio de África no va a llegar no pasa nada y ya llegó pero el genio de todos es Ortega en Nicaragua donde convocó una marcha contra el coronavirus y le decía al coronavirus no matarás y con amor vamos a controlar este virus pues resulta que pues las malas lenguas o las lenguas dicen que él lo hizo fue para hacer un control poblacional porque él necesitaba que mucha gente muriera porque ya las pensiones no le daban también pasó algo bastante particular es que luego de esta marcha los pocos días de esta marcha Ortega se desapareció por 35 días y apenas volvió a aparecer creo que fue antier entonces por ahí esas lenguas también dicen que lo más seguro es que él se haya infectado y estuvo combatiendo casi ante la muerte ante el virus y como esos hay otros genios que desafortunadamente han puesto en peligro las democracias durante el coronavirus porque como en el coronavirus se digamos se declaran emergencias y eso levanta restricciones constitucionales o sea le da básicamente rienda suelta a los presidentes para emitir una gran cantidad de decretos muchos de estos han tomado eso como un oportunismo especialmente los gobiernos más autoritarios y desiguales en países como Filipinas India Hungría Israel y muchos otros donde básicamente están atentando contra la democracia pero vemos ejemplos muy positivos donde los países menos afectados por el coronavirus pues me tocaron mi labor es destacar como todos ellos son liderados por mujeres entonces básicamente surgen cuestiones como que venga si ellas lo están haciendo también porque no hay más y de los 152 jefes de estados elegidos solo 10 son mujeres y tres cuartas partes de las personas con altas posiciones son hombres entonces fíjense que ahí también hay un dilema de género pero la realidad es que se está haciendo bien por parte de las mujeres y ahí vemos otra relación donde las mujeres son claves para poner freno al cambio climático entonces vemos muchas mujeres que han tomado el liderazgo activo para poder implementar las digamos todas las acciones para controlar el cambio climático entonces otra relación que vemos son las oportunidades entonces hasta ahora habíamos visto cosas bastante negativas y bastante impactantes ahora veamos las oportunidades entonces un primer análisis es que esta crisis ha conllevado hacer un análisis de que la economía capitalista tal como está es posiblemente una de las causantes de las crisis que hemos tenido últimamente y algunos incluso hablan de que ya está en su laberinto entonces se encuentra con grandes impactos con cosas como el petróleo el coronavirus y crisis múltiples incluso algunos digamos que se atreven a asegurar de manera bastante enfática con que la única salida a la crisis actual es el anticapitalismo y hay por otros extremos personas como Jair Bolsonaro que defienden la reapertura sin hacer ningún análisis de la crisis y aseguran que tranquilos que si la epidemia empeora es mi responsabilidad es decir que si se muere un montón de gente culpenme a mí no hay problema yo lo asumo y aquí vemos a su muy similar Trump donde ayer el día donde anunció un plan de tres fases para reabrir la economía donde ahí mismo varios de sus pues típicos apoyos ciudadanos personas que salieron con rifles aquí cabe aclarar algo que en Estados Unidos con el confinamiento se dio orden de cerrar todas las tiendas y negocios no esenciales pues en Estados Unidos las tiendas de armas se consideran negocios esenciales entonces las tiendas de armas siguen abiertas entonces en Michigan vemos como algunos de sus seguidores protestaban contra la cuarentena porque la cuarentena era coaptar sus derechos constitucionales entonces el mismo día que Trump anuncia esas fases para reabrir la economía le dan una bofetada de realidad y donde se anuncia el aumento de muchísimo mayor de la cantidad de muertes en 24 horas entonces vemos pues que las cosas no son tan simples y en esto hay que considerar pues las palabras de Bill Gates recuperar la economía es más fácil que revivir a las personas entonces obviamente la economía es esencial porque la economía está asociada a todo pero la economía hay que considerar para reabrir la economía el bienestar de todos entonces definitivamente no nos podemos ir a extremos no podemos hacer prohibiciones sino que tenemos que buscar transiciones el no carbón no bebés no combustibles fósiles o sea no 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 eso no nos ha llevado a ningún día pues a ningún punto entonces tenemos que buscar cómo hacemos la transición porque definitivamente lo que sí es muy claro es que la pandemia del coronavirus es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta entonces ahí volvemos a ver una fuerte relación entre ambas crisis incluso ya toda Europa cada vez más países de Europa se están uniendo apostándole a salir de la pandemia para emprender una economía amigable con el ambiente entonces ven en esto una gran oportunidad y ya hay muchas propuestas económicas de cómo lograrlo lo que sí es clave y realmente a muchos digamos que nos preocupa es que ningún país se puede escudar en el coronavirus para revertir sus políticas medioambientales de hecho pues la COP26 que iba a hacerse este año al parecer se canceló del todo entonces en esa COP donde se iban a reevaluar los compromisos de los países respecto al cambio climático es muy crítico pues si se cancela así como muchas otras actividades respecto al cambio climático pero no pueden excusarse con esta crisis del coronavirus para evitarlas de hecho ya varios ambientalistas se han pronunciado porque algunos empresarios pidieron flexibilizar los trámites ambientales para poder reactivar la economía pero el problema de flexibilizar los trámites ambientales es que algunos de ellos pueden utilizar como excusa el recuperarse para aumentar la cantidad de emisiones y eso obviamente tendría una repercusión ambiental y a nuestra salud o sea nos haría más vulnerables frente al coronavirus si se hace porque una de las cosas que también hay que considerar es que el aumento de la contaminación nos hace más vulnerables afecta a nuestro sistema inmunológico y nos hace más vulnerables frente al coronavirus entonces hay muchos economistas incluyendo los miembros del foro económico mundial donde plantean que sí que el COVID puede dar pie a una economía más verde en el futuro entonces plantean que es necesario para esto poner la energía limpia en el corazón de esos planes de estímulos para contraatacar la crisis del coronavirus lo que hacen es también fomentar el estímulo a la recuperación económica con proyectos ambientales pues digamos amigables con el clima y justamente esto es una oportunidad en este momento o sea realmente llama mucho la atención que suceda justo en este momento especialmente en Colombia donde se están digamos finalizando los planes de desarrollo de cada municipio entonces claro esto ha alterado y obviamente afecta afecta todas las metas del cuatrienio en todo pues digamos en todo el país pero más que verlo como un problema es una oportunidad porque obviamente nos trae grandísimos retos o sea el mundo no va a ser igual definitivamente va a ser muy distinto pero depende de nosotros el tomar esto como una oportunidad lo que también es clave es que tanto el gobierno en los planes de desarrollo como cada uno de nosotros tenemos que poner algo y si queremos que evitar que los virus como el SARS-CoV-2 se conviertan en pandemias y generen las pandemias como la del COVID-19 tenemos todos y cada uno de nosotros cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo y otra de las cosas súper importantes es la gran oportunidad que esto ha demostrado y a mí realmente me ha emocionado ver cómo los científicos han reaccionado para esto porque por primera vez en el mundo se han logrado cosas en la ciencia que pues que antes no era impensable ver a tantos científicos trabajando en conjunto la cantidad de producción científica que se ha generado en una velocidad antes o sea era absurdo pensar que personas de todo el mundo trabajando juntas generaran resultados tan positivos en tan poco tiempo entonces esto se puede lograr pues incluso las grandes las grandes empresas editoriales han abierto su contenido conscientes de la importancia del conocimiento pues para que los científicos puedan generar cada vez más pues digamos crear y aportar más a solucionar esta crisis entonces ya para terminar definitivamente el COVID y el cambio climático son crisis entrelazadas a mí me dio risa pues porque yo le decía a Clemencia cuando yo propuse el nombre de esta charla desde hace varias semanas y hace unos días encontré este editorial del tiempo y es que simplemente todos estamos pensando en lo mismo realmente es evidente que ambas crisis pues tienen relación lo que sí es clave y me uno a esta autora es que estas crisis nos exigen decir distinto y ya es hora de hacerlo no hay ningún día para perder entonces para finalizar vemos que en resumen hay varias similitudes y hay unas pocas diferencias dentro de las similitudes es que definitivamente ambas crisis son globales sistémicas porque potencian o detonan otros riesgos contra cadenados son complejas son muy inequitativas son potencialmente mortales tienen una fuerte relación directa con el manejo que hacemos de la naturaleza tienen un fuerte impacto en la economía tienen un manejo reactivo hasta ahora se han caracterizado por tener un manejo reactivo es decir no hay planeación no hay preparación y dentro de las diferencias pues realmente las diferencias son muy pocas una que digamos la crisis del COVID-19 fue súbita pues de un momento a otro mientras que el cambio climático ha sido una crisis crónica con asimismo la crisis del COVID-19 ha sido muy rápida mientras que en el cambio climático ese ha sido un proceso lento y otra fuerte diferencia es que el COVID-19 afecta principalmente al ser humano en sus impactos directos mientras que el cambio climático afecta a todos el planeta entonces bueno vemos que en resumen esta es una oportunidad para todos como individuos para transformarnos éticamente ser personas más solidarias tener una mayor conciencia ambiental para replantear nuestros valores preguntarnos qué es realmente importante y una de esas cosas es bueno reducir el consumismo y como sociedad y como especie animal nos implica cambiar un enfoque más amigable con el ambiente implementar planes de recuperación con enfoques en preparación adaptación y resiliencia desarrollar una ciencia más incluyente y más transdisciplinar potenciar temas como el big data la inteligencia artificial el machine learning pero eso sí usados éticamente y como país construir un país más equitativo transformando el modelo económico no solamente del país sino del mundo entonces me uno esto no fue para la pandemia fue un grafiti que pusieron en Hong Kong cuando hubo todas las revueltas del año pasado y dice que no volveremos a la normalidad justamente porque la normalidad era el problema entonces como conclusiones el virus no es la crisis el virus manifiesta una crisis que ya existía es vital detener la deforestación no solamente por el tema ambiental sino pues nosotros somos parte del medio ambiente por todos otra cosa muy importante la crisis por el COVID nos demuestra que sí es posible hacer cambios globales súbitos antes de ser impensable hacer un confinamiento mundial vemos que sí es posible entonces esto nos lleva a pensar que sí es posible frenar la crisis climática y cumplir los compromisos mundiales otra conclusión las crisis sistémicas requieren cambios sistémicos esos cambios tienen que ser en todos los ámbitos y de todas las personas algo clave que como sociedad solo estamos tan seguros como nuestras personas más vulnerables no podemos seguir siendo tan egoístas de pensar yo solamente me tengo que cuidar a mí y los demás que se cuiden porque algo tan básico como que si mi vecino está mal si mi vecino no tiene forma de alimentarse si mi vecino está enfermo si mi vecino se contagia él me puede infectar a mí no es solamente hablo de mi vecino el que vive en el apartamento al lado sino mi vecino de ciudad mi vecino del planeta algo clave la prevención es mejor que la cura por esto es fundamental el fortalecer los sistemas de salud y finalmente se necesita un plan de recuperación que tenga en cuenta la emergencia climática ambiental y la social priorizando priorizando el bienestar de toda la sociedad y no el bienestar de unos pocos que tienen más poder y para esto la única forma es garantizar que el restablecimiento sea ecológico justo y cívico y esto depende de todos nosotros porque tenemos que recordar que no hay una salud humana no hay una salud ambiental y una salud animal sino que hay una sola salud muchas gracias bueno coincidirán conmigo que esto estuvo brutal Carolina felicitaciones brutal brutal yo creo que es de las mejores presentaciones que he visto incluso en mi vida muchísimas gracias por esa demasiada tan tenaz que te has pegado se nota lo que es ser un investigador en la vida impresionante brutal la gente está enloquecida por supuesto te estamos grabando no te pregunté antes porque como yo vivo en la luna pero esta la podemos colgar cierto y la gente está enloquecida porque quiere tu presentación vas a circular al personal sí no hay ningún problema pues de hecho iba a preguntar si hay algún como lugar donde podamos poner las presentaciones me la mandas a mí y yo miro a ver como se la hago llegar a la gente impresionante impresionante muchas gracias si alguien tiene algunas preguntas yo tengo una pregunta adelante buenos días Carolina muchas gracias mira muy buena presentación yo tengo una pregunta bueno ya debido a todo lo que tú expusiste pues vemos que el sistema tiene que cambiar y que pues nuestro desarrollo socioeconómico tiene que ser más ecuánime con el con el medio ambiente y pues tiene que ser cada vez algo más complejo y más integrado tú crees que después de de que se supere esta crisis mundial el sistema va a cambiar te lo digo porque si uno ve históricamente la humanidad ha tenido peores retos si causados por problemas como por ejemplo la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial se generó por varias cosas entre por ejemplo la avaricia de la banca y el racismo dos cosas que vemos que 70 años después no se han curado no han no se han erradicado tú crees que después de esto cosas tan difícil de desmantelar de un sistema de casi 8 mil millones de personas en el mundo como es la agricultura animal y las malas prácticas de de consumo y de y de trato animal se van a erradicar igual que que el ostracismo pues que el ostracismo es una práctica que que a nosotros como gremio de geología nos estamos muy directamente relacionados bueno yo en muchas de mis tablas yo lo insisto pues uno yo soy optimista tengo que ser optimista porque si no realmente la la vida se ve afectada si uno piensa que no hay nada yo sí creo que puede cambiar lo que sí tengo muy claro es que para que esto pase todos tenemos que aportar uno de los pues para mí uno de los mayores problemas del sistema actual es el egoísmo es que justamente el desarrollo en las la acumulación en grandes ciudades nos conlleva a pensar que el ser ciudadano es pensar de manera individual y eso hace que la mayoría diga pues yo yo busco mi bienestar y no me interesa el bienestar del otro entonces por ejemplo el tema de la participación entonces la mayoría de las personas no participan en los espacios de las tomas de decisiones porque piensan que los políticos son los responsables de esto entonces yo sí creo que cambiar sí creo que es posible cambiar la cuestión es que para lograrlo estoy segura que la única forma es que nos pongamos las pilas y que todos participemos en los espacios de decisión solamente así las cosas van a cambiar nosotros tenemos que presionar y por ejemplo cuando hablan de los activistas esas personas extremas que no tienen nada que hacer sino dedicarse a coger una digamos una ficha y ponerse todas las semanas se enfrenten pues es que eso o sea el activismo tiene muchas formas y cada uno lo hace de manera distinta pero básicamente es expresarse es no quedarse callado es dar opiniones es presionar y también para esto no es solamente digamos que hacer una presión a los políticos sino también ser coherente y cambiar desde la casa pues enseñarle a las familias nosotros que trabajamos directamente pues en la geología con la naturaleza es mostrar que las cosas sí se pueden hacer bien y yo no estoy de acuerdo con los extremos yo no estoy de acuerdo con de nuevo decir hay que prohibir ciertas actividades hay que prohibir ciertas cosas porque el prohibir no funciona no ha funcionado nunca lo que tenemos es que buscar cómo hacer una transición y para eso todos tenemos que aportar muy bien alguien más tiene otra pregunta pide la palabra Lina Lina hable gracias Clemencia gusto ver tu voz energética el día de hoy siempre es un placer Caro felicitaciones primero que todo por por esta magnífica charla excelente nada que decir muy bien Caro dos cositas es posible de pronto de alguna manera la lista de las referencias que usaste para tu presentación tú sabes que yo soy docente y hay un montón de una lista de donde sacas las imágenes claro en la presentación ahí está pues de hecho ya estaba montando como el pdf pero me doy cuenta que en el pdf no están las fuentes porque yo tengo la costumbre de colocar las fuentes en las notas entonces ya les voy a montar la el digamos el pdf en un wittransfer listo que ya se los puedo pasar aquí mismo o incluso pues se lo paso a Clemencia y que lo reparta pero las fuentes claro si quieres me escriben los que quieran como las fuentes específicas me pueden escribir un correo pues de hecho podemos es lo voy a poner acá en los mensajes y yo con mucho gusto les mando les mando todas las fuentes como verán y como dije al principio pues digamos es una investigación en lo que hay que es sobre todo pues información en las noticias y ya les voy a mandar el pdf wittransfer bien a ver yo creo que ahí no hay más claro definitivamente es claro hola hola lina lina tiene un problema claro y lo segundo lina no se te oye nada tienes problema con tu conexión si ahora si me escuchas clemencia se escucha cortado ahora si como que empezas a hablar ahí de pronto habla bueno listo jefe lo segundo caro es que es la educación y muchos de los que estamos acá hay jorge que pena con usted no vi yo escribí y me dieron la palabra el papel de la educación en estos procesos tanto para el cambio climático como para la gestión de esta crisis pero entonces volviendo al tema de educado lina tienes un problema con la conexión no se te oye yo creo que te va a tocar escribir el mensaje y leerlo porque no se te oye si escribenos escribenos la pregunta mientras tanto ¿de qué manera su cultura adaptándola a mi casa no te oímos escribe la pregunta porque se corta la mitad de lo que dices mientras tanto le damos la palabra a la señora luz María dondoño bienvenida gracias no tienes nada de ser mamá sí cierto no la puedo escuchar muy bienvenido todo el respeto y la admiración por Caro pero creo que no soy apasionada me respetabilísimo excelente lo que hiciste no solamente compartir una reflexión porque aquí estoy viendo los chat escritos y bueno y lo que comentaste sobre las mujeres como eso ha sido como mi pasión de trabajo muchos años y alguien puso aquí en un chat nos damos cuenta que el ambiente es transversal a la vida yo pienso que lo transversal a la vida es el cuidado sí no el ambiente es el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones y pienso que esas mujeres líderes así como ha habido otras que no lo han sido Margaret Thatcher bueno han sido líderes pero no líderes del cuidado lo que está facilitando quizás que esas mujeres dirigentes en este momento en Alemania y eso hayan podido tener un manejo mejor de la crisis es que son mujeres que las mujeres hemos estado por como está estructurado el mundo más cercanas al cuidado de la vida y yo creo que eso facilita ponerse en los zapatos del otro cuidar al otro atender las necesidades del otro creo que no es porque seamos más buenas creo que somos seres humanos iguales hombres y mujeres pero que creo que en esos cambios que habría que promover no eran cambios esos cambios cotidianos de cuidar la vida de preocuparnos por la vida por el bienestar por eso por la protección de la vida muchas gracias no lo podría haber dicho mejor muchas gracias doña Luz Marina por la intervención tan bonita y ahora y también doña y también doña ay tan divina le damos la palabra a Jorge que está que se habla a ver Jorge bienvenido ok bueno muy buenos días muchas gracias excelente presentación para Carolina tengo una inquietud que me ha saltado en todos estos días y otra enlazada ahora que estás enlazando con el cambio climático ya hace un tiempo en estos días se estaba comparando y haciendo un contraste entre el mapa del centro Johns Hopkins sobre COVID hoy en día y el mapa que aparece publicado al menos dentro de la Organización Mundial de la Salud yo digo bueno ¿por qué no se ha actuado igual para tuberculosis por ejemplo y algunas otras enfermedades que aquejan una muy buena parte del territorio del planeta? yo contrasto esos dos mapas y encuentro que no quiero ser digamos fatalista ni 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 soy dado a pensar en las conspiraciones pero lo llevan a uno a pensar que puede ser una posibilidad así sea lejana en el en el COVID uno ve ese mapa y entonces todo el norte Canadá Europa Estados Unidos rojos ya punto rojo grande y el resto no tanto en tuberculosis Organización Mundial de la Salud es al contrario o sea ¿por qué por qué no se ha actuado así? ¿por qué no se ha actuado así para otras enfermedades que han afectado igualmente en extensión superficial una gran cantidad de países pero no ha habido la acción tal vez será porque son países de lo que se llama el tercer mundo ahí estamos un poquito metidos nosotros y lo otro es el tema de cambio climático yo he leído algo no soy experto en el tema tampoco pero yo lo que veo es que los escenarios que se plantean por el panel intergubernamental hacen alusión a tres proyecciones A, B y C por lo general las llaman a 70 o 100 años del crecimiento de la emisión de CO2 y que eso resultaría pues en incrementos de la anomalía de temperatura a nivel mundial cuando las medidas que son que es lo único real los datos reales indican que ese aumento no va de acuerdo a esos modelos entonces tengo esas dos inquietudes si 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 se puede llegar a pensar que no ha habido acción como la está viendo ahora para otros otros males del planeta como tuberculosis y otras enfermedades similares a estas que estamos experimentando y ¿qué relación tendría eso con de verdad si los escenarios de proyección de cambio climático a 70 años son ciertas o sea escasamente se tienen las predicciones para una semana en el clima como lo vamos a tener a 70 o 100 años muchas gracias bueno Borja pues primero también te aclaro de nuevo no soy epidemióloga entonces todo lo que hago ante tus preguntas son hipótesis pues al menos en la parte de la tuberculosis pero yo creo que tú mismo lo respondiste la razón por la cual no se le ha prestado tanta atención a las otras pandemias es que bueno la tuberculosis es epidemia no es pandemia si bien ha afectado a varios países del mundo no ha llegado a afectar a todos justamente porque la tuberculosis sí entiendo que tiene una fuerte relación es justamente con digamos las condiciones socioeconómicas que están asociadas a las condiciones de salud entonces la tuberculosis impacta en esas zonas donde ambas condiciones son menores entonces de nuevo no tiene tanta digamos atención mediática por el justamente la inequidad mundial mientras que el coronavirus como bien lo señalas ha afectado a todo el mundo y empezó de una manera muy atípica empezó afectando a las grandes potencias por la forma en que se en que viaja el virus viaja literalmente por la globalización viaja en los seres humanos que empezaron los primeros infectados fueron los grandes empresarios que tenían conexiones con China los turistas y obviamente los que pueden pues los que podemos darnos el lujo de viajar no somos todos somos los que tenemos cierta como capacidad adquisitiva entonces no tenemos que ser los más ricos pero sí es el ciudadano con más visibilidad entonces como obviamente el COVID empezó por afectar los países con mayor poder adquisitivo entonces tiene ese poder mediático pero la realidad también ya a nivel epidemiológico la realidad es que el COVID se transmite a todo el mundo y de hecho al principio como ya vieron algunos países africanos decían estamos tranquilos porque el COVID por primera vez es una enfermedad que afecta a los países con recursos pero ya vimos que no es así y bueno respecto al cambio climático me atrevo a hacer una afirmación que puede que o sea también basada en la hipótesis pero según entiendo esos modelos también cada vez van cambiando más porque las condiciones realmente están cambiando mucho y porque para poder hacer modelos necesitamos datos ¡Gracias! ¡Gracias!